Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estamos aquí David, Rubén, Juan y Ramón. Vamos a echar una mañanita por el delta. Hace un poco de frío. No hay ningún mosquito, algo raro aquí en el delta. Pero bueno, aparecerán. Vamos a ir a pescar la bahía. Vamos a entrar por la parte de fuera. O sea que nos queda una buena caminata por delante. A ver cómo se quiere dar el día. Estrenando Badder. Bueno, aquí David estrenando su Badder. Badder, Rubén. Mira, mira, mira. ¡Qué tipazo, por Dios! Vamos a ver qué hacemos. Bueno chavales, ya estamos en la bahía. Vamos a ir entrando. Y a ver cómo se va la mañana. Bueno, después de haber estado toda la mañana insistiendo en la bahía, no hemos sacado nada. El agua está sucia. Muchos peces muertos en la orilla. La verdad que no se veía bien. Hemos decidido salir a mar abierto. Y como hay espumita, hay oleaje y demás, probaremos por aquí a ver qué es lo que quiere salir. Así que a ver cómo se da. ¡Me quito la porra! ¡Otro! ¡Otro! ¡Me preparo, mate! ¡Me preparo! Sí, el fondo aquí tiene piedecillas y cosas raras, tío. No tenía ni grabando la GoPro. De la esperanza que tenía ya. Bueno chavales, os voy a hacer un pequeño resumen. Nos hemos pasado toda la mañana por las bahías. Cero pescado. Hemos podido pinchar de una alumina. Chiquitilla. David ha robado a una lisa. Y el resto, nada. Cero actividad, cero peces, cero movimiento. ¡Chunga la cosa! ¡Chunga! Ahora estamos en la salida de un pequeño como riachulillo. Vamos a pescar un rato la playa por aquí. A ver cómo se quiere dar. Vamos a probar. ¡Ahí va! ¡Vaya viajes ahí adelante, tío! Ahí adelante. Que se ven unos viajes, pero impresionantes. ¡Lleva, lleva! Si son lisas, tío. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se fue! ¡Ay, una! ¡Ay, lisa robada! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, chavales, vamos a dejar la jornada de pesca por aquí. No ha salido mucha cosa. Al final, robando lisas hemos pasado la tarde, nos hemos entretenido, nos lo hemos pasado bien. Es lo importante. Y nada, vamos a tirar para casa. Así que lo he dicho. Cualquier cosita, por Instagram, por Facebook, un correo, un mensaje en el vídeo. Por donde mejor os venga. Nos vemos en la siguiente, chavales. ¡Hasta luego! Chavales... Chavales...